¡Adelante! ¡Por aquí! Papá, no puedes seguir gastando en chatarra. Puedo aprovechar las partes. Con esto pagaré tu universidad. Algo de aquí tiene que darle dinero a la familia. Es el día del juicio. A ver, amigo. ¿Qué rayos te pasó? Mira, no es acero normal. No es un camión. Creo que es un transformador. ¡Papá! Lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Hay reglas para meterse con los de Texas. Ha empezado una nueva era. La era de los Transformers terminó. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. No debieron atacar a mi familia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.